familia bien pues hoy vamos a preparar algo fresquito mi señora me dice que tiene muchas ganas de una ensalada y mira por donde después le voy a hacer una ensalada malagueña la ensalada malagueña 4 patatas medianas 2 naranjas 250 gramos de bacalao desmigao 4 huevos en la receta pone que sean aceitunas negras pero a mí las dunas negras no me gusta así que la voy a poner verde rellena de bacalao y pimienta y sal bien pues nos ponemos primero que hay que hacer es que la receta dice que se hagan las patatas enteras pero bueno eso va a tardar mucho más voy a pelar las patatas la voy a cortar aguajo en trozos desiguales y lo pondremos a a cocer seguidamente cocemos también los cuatro huevos unos 10 minutos aproximadamente en agua hirviendo después cogemos lo que es en una olla echamos el bacalao lo cubrimos de agua y antes que empiece a hervir antes un momentito antes como ya empiece a hacer las primeras compitas se apaga el fuego rápidamente y se llega a reposar unos 10 minutos y se cuela bien pues esto es todo lo que tiene después cogemos para montarlo pues las patatas hacemos las naranjas en cuadraditos los huevos lo hacemos en cuatro en cuatro cortes o en dos cortes y el bacalao aceite de oliva virgen extra la aceituna un poquito de sal y pimienta y eso es todo ahora voy a prepararlo todo y cuando esté listo ya montado os lo enseñaré como podéis ver ya están las patatas puestas ahí trocitos le he hecho trocitos cuadraditos los cuatro huevos aquí y aquí y aquí está el bacalao la naranja ahora pelaré una cosa que me se había olvidado ante la receta lleva también dos cebolletas picadas en juliana dos cebolletas picadas en juliana bien seguimos bien amigos y amigas pues ya está la ensalada mira qué pinta tiene bueno había un pequeño cambio porque la cebolleta no se lo voy a echar porque no me gusta mucho ni a mí ni a mi mujer y ahí tengo la sal la pimienta y el aceite y ahora se lo echaré pero digo ahora que es tan bonito lo voy a poner porque después van al moverse ya bien pues ahí tenemos la ensalada malagueña en verano te quita todo el calor la alegría con el calorcito que ha hecho hoy en el trabajo bien voy a disfrutar de ella con un poquito de ajo blanco que hice ayer pero el ajo blanco con agua para beberlo para tomárselo con cuchara cardoso con un poquito de melón trucito de melón que que compré así que hoy vamos todos hoy vamos a comer una cosa fresquita y saludable venga hasta otro día adiós espero que os guste familia